que lo que gente yo soy javi y sean bienvenidos una vez más a mi canal sé que tenemos varios días nuevamente sin subir vídeos por aquí en youtube pero el cojo volvió a hacer de la suya nos metimos a un servidor dominicano y nos buscamos un problema serio por andar en la calle dándole patas a yayina de goku y vegeta actual que se nos atravesaba en el medio así que quédate hasta el final del vídeo para que nadie te cuente lo que sucedió y recuerda dejamos tu comentario de qué te pareció y si te gustaría seguir viendo contenido como este ahora sí mi loco chua acuétate vamos a hacer una tiendita machete gente normal para comenzar el día los policías por al paso ando yo mira mira usted vino por una vía contraria que yo vengo saliendo de la tienda guarda esa vuelta por allá atrás de que usted conoce a caime caime atrás no no como así no no es caime un primo mío no pero en verdad esa misma es que lo que a correr los legis y mi madre que vendí todo claro que ha engañado a los policías y ustedes son de algo acaso de la prota buena la patrulla si está bueno está bueno no parece que estos tigres son amigos míos estamos probando la patrulla y a ver si están nítidas anda por diablo ya me voy a meter preso por estar relajando con estos policías loco no hombre mano hay diablo rodamos ya que pero son unos son unos malos son unos malos verdad tú sabes que era un feo ahora usted iba a coger sus dos tiques verdad sus tiques por lo que yo la tengo verdad y en vía contraria ahora le tocan tres años no no me meto para la calle casi casi caemos preso por estar viendo con esos policías bárbaro güey mi hija déjame aprovechar yo tú me apretas la llave mi loco gente voy a ir mandando el 0880 ya 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 arranca arranca ay mi madre por esta pasola mío usted conoce a caime caime atrás esta pasola no la ve ese tigre loco más nunca en su vida no por esto está dañado ya no corre mira no hombre yo le voy a llevar su disparate para atrás mano si estuviera buena si se tira pata ese que está ahí se la bebió el diablo el diablo el diablo que pasa mío y fue usted que me se negocio fue usted que me hicieron cuando y que le dían una pata coño vale me dían una vaina de salallina con una pasola en una pasola en tigre eh pero es un malo ese tigre yo no entiendo el tigre para joder y diablo por ese tigre creo que hay que salir a la boca para matarlo coño va mira me picó eso esta gente no quieren a lo nuevo fue a gente que le dimos pero nada vamos a comprarnos la pa solita que por ahora eso es lo que hay tú que ti alta gama nuevos ricos que fue saludo buena noche buena tarde que diga perdón sube a seis mismo ven y se vaya a pie pa donde coño mi papá usted tiene una cotorra de gante no es usted mío aquí usted me la llame mi papá venga que le voy a poner esa vaina conmigo venga ponga esto nítico yo quiero meterle un motor de licuadora con un cigüeñal de caballo usted cree que se bregué eso usted me la llame mi papá tranquilo espérese cuando quiere por la pasó oh pero yo la compro oh para mí para mí para mí que cuando trompones quería fue que usted me preguntó por la pasola voy voy ahí está la tabla en apuro vamos a salvarla ay dios mío espérate 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 pero ténganos espérate 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 yo quiero caer preso ahora yo voy a esa policía dígame usted quiere hablar con ella por donde viene eso usted quiere atrás de usted señorita por donde levante ese hombre señorita por donde levante ese hombre y me está me preso a mí que yo soy más delincuente que él no pero yo oye venga mire yo me entrego y juro un pato que dejo de oiga mire si usted me mete preso a ella por el número si no por una cita con usted por una cita oye pero me la va a quitar estoy haciendo la diligencia para que lo dejen ir y me diga me vaya adelante o al barazo oficial oiga que lo que una cita no se puede pero el número lo pensamos como una cita no se puede usted el papá de ella una cita el papá de ella no o el marido o el marido el marido ah pero salimos oiga salimos los tres usted ha agarrado de la mano izquierda mía y ella de la derecha y salimos caminando los tres normal como un soportable por ahí camine mierda que fuerte la cara sucia cuente pero una mala bandida ahora son y ese es el supuesto del futuro esposo tuyo es el charlatán wey mi loco que es lo que ven acá wey wey hombre de dios que es lo que necesito trabajar donde dijo José una ganzúa tú no me vendes una donde dijo José una ganzúa te pregunto yo a ti anda pa'l carajo mano por estos tíos vamos a trabajar entonces que es lo que vamos a hacer en la calle pues ahí estoy secuestrado pongas el claro no se puede así mi pana yo lo que tengo ya necesito una ganzúa para hacer una tiendita en verdad para que esté claro no me preguntarás a tu policía policía no o no ¿se siente bien? yo me siento bien ¿y usted? me siento bacano no mire me quiero robar una tienda donde yo compro una ganzúa que diga quiero arreglar quiero arreglar no no como así dale pa'lante dale pa'lante ya lo estamos presos ya compay hola rampa esta pasada se va de granada ahí compay tranquilo 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 te voy a coger de callejoncito espérate ellos pensan que nosotros nos tiramos ellos pensan que nosotros nos tiramos para iguayo ya 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 están perdidos están perdidos dejámonos por aquí que si cogemos para atrás nos agarran ay mi madre que maldito loco esa gente ve a mí tienen que buscar un helicóptero ya eso no mueve más ahora sí dale dale cruza por el lado cruza por el para darle por la derecha con la policía que hay gente por ahí oye yo le di no le hizo nada fue el tigre no te tigre bacán no me va a conseguir la vaina que yo te dije ahorita a mí fue el que qué cosa como que qué cosa no no ha pasado nada mío mire usted siente bien yo estoy bien ay cruzale de nuevo para atrás que no le dimos bien no quiero número de esa mujer ya la 4k una patada ese coloque cruzale por el lado que lo que es mío no que diablo me lo ha matado me lo ha matado de ahí y lo ha no no el está bien el está vivo el está vivo está vivo está vivo el está vivo el está vivo y lo ha matado al policía de una patada ahora si la matamos con pa y corre ay mi madre a este si tu a este le sale ay se salvó es un cheposo es y este tigre perico es lo que tu supiste verdad te vas a abrir el calvo vamos a regalar el calvo es verdad corre corre que no vas a caer atrás somos una pistola corre ahí viene el motor ahí viene el motor ahí viene el motor corre ay mi madre le damos otra patada tenemos que darle otra vez si no vas con esa si no vas con esa wey cuidado con esa no con esa no con esa no pero hombre que hablo loco ay mi madre tú vas a ver tú vas a ver que lo voy a pegar de una patada tú vas a ver oye dale una patada tú vas a ver que lo voy a pegar que lo voy a pegar tú vas a ver estos videos son simplemente un resumen de los videos completos los cuales están en mi canal de Twitch donde casi siempre estamos en directo así que te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que te pases por allá y podamos interactuar en vivo ahora sí mi loco luego de tu haberte suscrito luego de haberme dejado tu comentario luego de haberte pasado por mi canal de Twitch solo me queda decirte una cosa chua acuérdate